Espera un momento. Una de las piñas de mamá para Tom. ¡Mirad! ¡Qué de gracia la camarera! ¡No! Ese es mi bistec, Valance. Ya le has oído, niño. Vamos, cógelo. ¡No! ¡Ransom, espera! Te lo he dicho a ti, Valance. Vamos, recógelo. Tres contra uno, Donny Fall. Mi amigo Pompey... ...está en la puerta de la cocina. Yo lo recogeré, Liberty. He dicho que seas tú, Liberty. Tú lo recogerás. ¿Qué sucede? ¿Acaso todo el mundo en esta región está loco por matar? Yo lo recogeré. Toma. 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 Ya está recogido. ¿Por qué no encargas otro por mi cuenta y terminamos la fiesta? Buenas noches, Tom. No. Bobo. Buenas noches, Toma. Yo lo recogeré. Doctora.